Muchas gracias por estar aquí, para que le daría un honor a una referente nacional del progresismo presente aquí. Nosotros somos de los radicales que creemos y soñamos con un partido socialdemócrata, como siempre lo pensó Raúl Fonsín. Estamos acá dentro del Frente Progresista, estamos, y esto es para los medios, dando un ejemplo de civilidad, un ejemplo de democracia. No sé si otros intendentes han visitado del Frente, pero nosotros estamos acá haciendo una disputa interna, pero por sobre todas las cosas tenemos ganas de hacer por la ciudad, por la provincia y por supuesto por la nación. Y queremos darte la garantía también que en estos tres años y meses que venimos gobernando, estamos tratando de lograr ese cambio cultural, esa transformación. Y creo, como vos dijiste, que este es un año clave en todos los niveles, nacional, provincial y local, donde la gente debe tener que decidir entre aquellos candidatos que están por seguir con este sistema corrupto que tenemos y aquellos que no, aquellos que estudian las problemáticas, como sabemos que vos lo haces y como también lo haces Fabián, para resolver estos problemas complejos y no alcanza solamente con una sonrisita y con una simpatía. Y también aquellos que estamos en política por vocación, por entrega y no pensando en algún objetivo particular. Quiero darte la garantía que estos tres años nosotros hicimos lo que vos estabas comentando y de lo cual nosotros adherimos. Y bueno, lamentablemente nos tenemos que ir porque tenemos otra actividad. que nosotros tenemos otra lista donde está Verónica y es nuestra candidata. Pero lo importante es de esto, este ejemplo, y esto quiero que lo rescaten los periodistas una vez más, de civilidad, de estar juntos en un interno, pero pensando por Cacarañá, por la provincia y por la nación. Muchas gracias.